Esta noche, a pesar de haber ganado las elecciones, una noche triste para los socialistas, estoy convencida que no solo para los socialistas de Andalucía, sino para el conjunto de la organización. A pesar, como decía, de haber sido el partido más votado, de haber ganado en siete de las ocho provincias, de haber ganado por siete puntos al segundo partido y por diez al tercero, es evidente que el retroceso de la izquierda en general, que hemos perdido entre las dos fuerzas políticas de izquierda, trece puntos, siete de los cuales son del Partido Socialista y cinco y medio de adelante, hay un retroceso real de la izquierda en Andalucía, pero lo más grave es que ha entrado en este nuevo ciclo político electoral en España, la extrema derecha, y ha entrado en primer lugar en el Parlamento de Andalucía. Ese fenómeno que se estaba produciendo en el resto de Europa y en el mundo, digo que entra en España y entra en el Parlamento de Andalucía. Yo me comprometí en este tiempo, a lo largo del periodo electoral, que si contaba con la confianza de los andaluces, el día después habría un proceso de diálogo con todas las fuerzas políticas. Sabiendo, como decía, que hemos tenido la confianza mayoritaria, pero que hay una realidad en el arco parlamentario, que entra en esa extrema derecha, hago un llamamiento a todas las fuerzas políticas, que decimos que somos constitucionalistas, que lo demostremos parando a la extrema derecha en Andalucía. Yo al menos lo voy a intentar. Asumiendo que hay muchos hombres y mujeres en Andalucía que se han quedado en casa porque esa bajada de la participación, viendo la bajada que hemos tenido las fuerzas de izquierda, y he dicho con claridad siete puntos que ha bajado el PSOE de Andalucía, pero cuando la mayoría en Andalucía ha dicho que el primer partido sea el PSOE y hay, además, un partido de extrema derecha, un partido que defiende la quiebra de la convivencia, un partido que supone un cambio estructural en la democracia española después de 40 años y a días de que se celebre ese 40 aniversario, nosotros como PSOE vamos a asumir esa responsabilidad de llamar al resto de fuerzas políticas y que cada uno diga en este proceso qué es lo que quieren, si quieren vincular sus votos a la extrema derecha o si, en cambio, quieren impedir que la extrema derecha entre con contundencia a ser la llave del gobierno de Andalucía. Y eso lo tendremos que decidir cada uno de nosotros. Y digo que sin paños calientes que nosotros asumimos, y yo como candidata, que a pesar de ganar hemos bajado en siete puntos nuestra confianza porque muchos de los ciudadanos se han quedado en sus casas. Pero ganando las elecciones también se tiene la responsabilidad de intentar ofrecer una alternativa a los andaluces que no pase por condicionar el gobierno de Andalucía a un partido de extrema derecha de un discurso xenófobo que justifica la violencia hacia las mujeres y que justifica el enfrentamiento y la violencia entre los ciudadanos. A partir de mañana, como decía, el Partido Socialista y yo como candidata al PSOE abriré el diálogo con todas las fuerzas políticas. Y si el resto de fuerzas políticas prefieren sumar sus votos con la extrema derecha y abrir un escenario para el resto del ciclo electoral que viene en el conjunto de España de que su futuro va a ir ligado a los votos de la extrema derecha, que lo digan. Que digan a partir de mañana que ya lo importante no es quién gane las elecciones, sino que se está dispuesto a que la mayoría parlamentaria la condicione, insisto, un partido de extrema derecha en las vísperas del 40 aniversario de la Constitución española. Sin ningún paño caliente, decía hemos ganado las elecciones, le sacamos siete puntos al segundo y diez al tercero, pero sabemos que es una noche triste porque muchos ciudadanos han quedado en su casa y hemos perdido siete puntos de participación. Pero cuando uno se presenta a las elecciones se presenta con la responsabilidad de saber que no siempre es lo que te gusta, que no siempre es lo que querrías y que tienes que reconocer que ha habido gente que no ha querido confiar en nosotros y que ha preferido quedarse en casa. Y decía que para mí no es una buena noticia que la izquierda haya bajado de esta manera en Andalucía, pero sí es una responsabilidad ser el dique de contención de la extrema derecha en Andalucía para que eso no se reproduzca en el resto de procesos electorales a los que nos vamos a enfrentar. Y a partir de ahora cada uno que diga lo que quiere hacer. Si está dispuesto a cualquier cosa y a sumar sus votos con la extrema derecha para ir contra el Partido Socialista, pues que lo digan. Si algunos están dispuestos a que el Gobierno de Andalucía sea un ejemplo de lo que quieren hacer en todo sitio, de sumar y condicionar la gobernabilidad a la extrema derecha, pues que se lo digan también a los andaluces. Y con toda la humildad, con toda la generosidad, como decía, la responsabilidad del PSOE de Andalucía, después de tener la confianza mayoritaria de los andaluces, aunque menos de lo que nos habría gustado, bastante menos de lo que nos habría gustado, es a partir de mañana abrir el diálogo con todas las fuerzas políticas para intentar evitar y ser dique de contención de que la extrema derecha sea quien decida el Gobierno de Andalucía. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.